La Administración Municipal de Arauca La Administración Municipal de Arauca iniciará con el desmonte de los vehículos de tracción animal. El Secretario de Agricultura Municipal dijo que ya se asignaron los recursos y que se presentarán al Consejo Municipal en el proyecto del Superavi. La última palabra lo tendrán los 15 concejales de Arauca si es la prueba de estos recursos. La Administración Municipal de Arauca en el proyecto de Superavi que se presentará al Consejo Municipal de Arauca asignó unos recursos para realizar el desmonte de los vehículos de tracción animal de la capital araucana. Bueno, después de un trabajo que lideró nuestro alcalde Edgar Tobar nosotros junto con la Secretaría de Gobierno, el doctor César también se hizo la última mesa de concertación donde se llegó a un acuerdo de los cuales se comprende lo más importante de este acuerdo es que van a ir 320 millones de pesos al Superavi que se va a presentar al Consejo para de ahí con ese recurso nosotros poder hacer un convenio con Cámara de Comercio y poderles entregar a ellos unidades productivas. Después de que ellos entren a ese proceso, los que van a ser priorizados entrarán y la Cámara de Comercio será la encargada de llevarles a final su emprendimiento y quedará la Administración Municipal un año posterior junto con la Cámara de Comercio haciéndole seguimiento para que estas personas desistan del trabajo de tracción animal y tengan una nueva oportunidad de vida. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que por el momento tienen un censo de 47 personas que dejarán sus carromulas. Bueno, hicimos un censo de 47 que fue enviado al DANE, que el DANE en unos próximos días nos dirá quiénes de ellos cumplen con toda la normatividad, todo lo que se exige. Con ellos hicimos una firma, se hizo un acuerdo con 23 de ellos de los que estaban haciendo la manifestación, de los cuales se propuso todo sobre la mesa y se llegó al acuerdo de lo que acabo de decir anteriormente. Este recurso es del municipio, son recursos propios del municipio, como lo dije van al superávit, allí serán los concejales los encargados de apropiar estos recursos para que nosotros podamos seguir el procedimiento y poderlos desmontar. Desmontar y que en las calles de Arauca ya no hayan animales maltratados, ni hayan carros, carretas por las calles. El funcionario aseguró que a estas personas no se les entregará dinero, sino que solo deben presentar su proyecto de la unidad productiva que ellos quieran realizar. En efectivo no hay nada, todos son unidades productivas. La Secretaría de Agricultura presentará el proyecto para que después durante el tema jurídico se haga el convenio con la Cámara de Comercio y así el recurso nos pueda alcanzar mucho más. Y ahí de en adelante será la Cámara de Comercio la encargada de llevar todo el procedimiento hasta que lleguemos a un feliz fin y a que puedan tener cada uno su unidad productiva en sus casas, en sus barrios. La Asociación de los Carromuleros del municipio de Arauca tendrán que radicar ante la Secretaría de Agricultura qué proyectos productivos quieren sus socios. Ellos están en la tarea, el representante de la asociación tendrá que radicarnos ante la Secretaría cinco iniciativas de qué son fuertes ellos y qué pueden trabajar dependiendo de sus habilidades, para nosotros con esas presentarles a la Cámara de Comercio y poderlos emprender de la mejor manera posible. La última palabra la tendrá el Consejo Municipal de Arauca si le aprueban los recursos del SuperAVI para el desmonte de los vehículos de tracción animal.